Amigos, gracias por mantener la Buenas tardes, y en compañía del Procurador General Jean Alain Rodríguez el Presidente de la República Danilo Medina, deja hoy inaugurada en más de 6 millones de metros cuadrados, la primera etapa del Centro de Corrupción y Rehabilitación La Nueva Victoria la cual, según las autoridades significa el fin del hacinamiento y la sobrepoblación que por más de 60 años afectaron a la vieja cárcel de La Victoria Hoy por fin podemos decir que esas imágenes son parte de un pasado que nunca volverá Hoy comienza una nueva era en la política penitenciaria en la República Dominicana A partir de este día, somos el país de la región con el sistema penitenciario más complejo y moderno y uno de los pocos que podrá hablar de hacinamiento serio El Procurador General destacó además que se iniciará con el traslado de 225 internos hasta concluir con los 8.778 278 reos que se encuentran en La Vieja Victoria Y esta nueva victoria es en realidad la victoria de la justicia la victoria del humanismo la victoria del futuro y sobre todo la victoria de la esperanza De su lado, el Coordinador General de la Pastoral Penitenciaria Fray Aristides Jiménez Richardson señaló que hoy comienza a caer una estructura criminal y perversa que se ha mantenido desde la dictadura de Trujillo Los que están en las cárceles no son la escoria de la sociedad no son lo que sobra de este país los que están en las cárceles son una muestra de este país y a nivel internacional los penitenciaristas tenemos un concepto ¿Quieres saber cómo es un país? Fíjate cómo tratan a sus detenidos En el acto, el Procurador General entregó también un reconocimiento al Presidente de la República Danilo Medina así como a la Defensora del Pueblo Soyla Martínez De mi parte es todo lo que tengo Ahora yo retorno a los estudios Muchísimas gracias Osiris por tu reporte La parada de autobuses del Parque del Este se encuentra militarizada luego de que el pasado viernes fuera inaugurada por el Presidente Danilo Medina en medio del descontento de los que habitan en el municipio Santo Domingo Este que califican la obra de ilegal Brigadas del Ministerio de Obras Públicas continúan este lunes los trabajos de pintura y reacondicionan el área En otra información las autoridades electas continúan armando su estrategia de gobierno mientras las demandas de la población y las expectativas crecen cada día Wendy Hill con los detalles El Hostal Nicolás de Obando se ha convertido en un centro de recepción para recibir cartas propuestas y solicitudes de empleos de decenas de ciudadanos ansiosos de mejorar la calidad de vida Personas de todas las clases sociales hacen sus filas allí con la esperanza de entrar al hotel y ver al mandatario electo Algunos llevan propuestas pero la mayoría buscan un trabajo Este lunes un grupo de médicos representando a más de 200 a nivel nacional denunció que este gobierno les tiene retenido su execuador o licencia para trabajar desde hace más de un año Sin embargo los usan en las clínicas de manera provisional pagándole mil pesos por 24 horas de labor Entonces les conviene mantenernos en esta situación porque somos abastecimiento barato para ellos pero es hora de que nosotros reclamemos este derecho y nos incluyan de manera inmediata porque el país nos necesita A las solicitudes que hace ese sector y otros los que piden transparencia además de otras demandas representantes del próximo gobierno garantizan respeto a las leyes y más cercanía a las necesidades ciudadanas Usted puede estar seguro que el gobierno de Luis Sabinader está comprometido con la transparencia y con las mejores prácticas en lo que tiene que ver con la administración pública de la República Dominicana A partir del 16 de agosto ustedes tendrán un gobierno diferente que va a poner más los oídos en el pueblo Una de las condiciones en este momento que se apresta el próximo congreso es a las fiscalizaciones de las leyes y al cumplimiento a fiscalizar y a también llevar a cabo que podamos tener adecuadas también las leyes que están en la Constitución de la República Piden confiar en el gobierno que a partir del próximo domingo encabezará Luis Sabinader Wendy Gil Noticias Telemicro Bueno y la necesidad de crear recursos frescos obliga al país a evaluar la posibilidad de una firma con el Fondo Monetario Internacional e impulsar también una reforma fiscal a corto plazo de acuerdo a la visión del presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera Leonel Castellano Shana Candelario tiene esta historia Muchas empresas han tenido que cerrar por la pandemia del COVID-19 con la secuela de que miles de empleados fueron cesanteados y está el problema del pago de cesantías sin la disponibilidad de recursos Esta disyuntiva preocupa a la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera que pide al gobierno acudir con apoyo financiero al sector empresarial afectado por la pandemia y así evitar despidos de empleados y se pueda reactivar la economía Leonel Castellano presidente de la entidad empresarial entiende que habrá que buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional para disponer de dinero fresco para enfrentar la crisis sanitaria Renegociar los términos de pago ya sea con bonos soberanos ya sea con 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 la banca multilateral que en el caso nuestro preferimos que sea los recursos a través de la banca multilateral y recurrir al Fondo Monetario Internacional que ahora ha ampliado las facilidades para estos países y yo creo que no podemos perder tiempo porque ya lo han iniciado otros países de la región como es Bolivia Ecuador Perú Argentina Sin embargo una reforma fiscal solamente no ayudará al gobierno a reactivar la economía de acuerdo a castellanos Necesariamente tenemos que recurrir a los préstamos hay que tener ingresos que permitan hacerle frente a ingresos externos Entrevisado en el programa matinal Lionel Castellano ve positiva la construcción de la circunvalación de Santo Domingo para descongestionar el tránsito pesado por el interior del Distrito Nacional Yo creo que ha sido muy beneficioso es un proyecto importante porque ha descongestionado bastante lo que es el tránsito aquí sobre todo en la Luperón con la cantidad de batanas y de vehículos que se desplazan desde el muelle hacia el Cibar que todos tenían que pasar por la avenida Luperón Castellanos entiende que el país deberá abocarse a las reformas del Código Laboral exonerar el pago de impuestos a empresas afectadas por el COVID y el refinanciamiento de préstamos mediante el uso del encaje legal de las instituciones financieras Ana Candelario Noticias Telemicro Expertos en Seguridad Social señalan que para lograr que sea efectiva la inclusión de 12 millones de dominicanos en el Seguro Familiar de Salud como plantea al presidente electo Luis Abinader primero deberían resolverse las limitaciones que predominan en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud de acuerdo a las estimaciones del presidente electo para diciembre de este año el 100% de los dominicanos tendrán acceso a los servicios de salud pero según especialistas médicos para evitar que se genere un caos es imprescindible aumentar la capacidad hospitalaria escuchemos es una variante que es muy importante pero no lo es todo y más si lo que se pretende es darle el seguro subsidiado a la persona que sabemos que en este momento es un seguro con muchas limitaciones primero porque solo pueden ir a un hospital público que hoy está caracterizado por carecer de muchas tecnologías la mayoría de estos pacientes tienen que salir y hacer procedimientos fuera porque no están disponibles en el hospital y este seguro no lo cubre el doctor Fulgencio Severino además sugiere que se garantice el suministro de medicamentos ambulatorios para tratar las principales afecciones causa de muerte en el país y reina la desesperación entre los familiares de pacientes ingresados en la unidad de COVID-19 del hospital Moscoso Puello por desconocer su estado de salud tras ser suspendidas las informaciones luego de que una mujer ingresara a una zona restringida para usuarios nuestra periodista Giseth Bueno estuvo allí nos cuenta más la alegada angustia por ignorar el estado de sus progenitores llevó a esta mujer a vestirse como el personal del hospital para pasar desapercibida y acceder a la habitación Ante la situación el centro decidió suspender las noticias que ofrece de manera personal dos veces al día a los familiares ahora la razón se dará vía telefónica Han violentado el paso incluso vino una persona vestida de EPP sin pertenecer al área y entonces por más que le hablamos de las medidas de bioseguridad para que ellos se cuiden me cuiden a las personas cada vez que entra una persona que no esté ahí del área sale y contamina 10 más si se le va a dar información se está trabajando en cómo se va a hacer porque lo que pasa es el ello estar aquí también es un peligro porque también son un foco de contaminación porque ellos el estar aquí cogen transporte público y todo eso y también transmiten el virus en medio de su indignación los parientes condenan que por un descuido de la seguridad del centro vivan momentos de incertidumbre al no saber si sus allegados siguen con vida uno quiere saber su familiar de de ayer no sabe de él no le dan un teléfono para no hablar de él y entonces ellos su responsabilidad la quieren pagar con nosotros que tenemos pacientes que ellos salen a decirnos a las 4 y a las 7 familiares de una mujer que llegó anoche al hospital con algunos síntomas y falleció la madrugada de este lunes piden se abra una investigación porque si saben que una persona no puede entrar nunca a la vida a una habitación sin ser familiares ni nada por el tiro y más que dicen que tienen que estar en alejamiento por otro lado el hospital informó que las pruebas PCR no se realizarán hasta nuevo aviso mientras tanto las pruebas rápidas se continúan realizando solo a pacientes que califiquen tras una evaluación en santo domingo república dominicana Giseth Bueno noticias tele micro de su lado la presidente del colegio médico dominicano en el distrito nacional Yocasta Lora Hernández recomendó al gobierno escuchen bien utilizar bombas lagrimógenas para dispersar aglomeraciones de personas en espacios públicos para prevenir y contrarrestar la propagación del coronavirus escuchemos no basta más el medicamento de alto costo que cuesta cada frasco 30 mil 25 mil y son dos dosis diarias que agarrar y tirar por lo menos 10 o 5 bombas donde está ese grupo de gente y se acabó el problema Bueno ella fue entrevistada en el programa Revista Tele 15 de esta planta televisora Como un bulto por parte de la alcaldía del distrito nacional calificaron residentes del sector La Ciénaga el operativo de limpieza ha realizado este fin de semana en un lugar que aún permanece repleto de basura nuestro periodista Ramón Peguero estuvo allí y nos cuenta más Este es el panorama que se visualiza en el sector La Ciénaga de ser intervenido por el cabildo del distrito nacional Si en realidad hubiesen tenido el interés de ayudarnos en esta ocasión con esa basura hoy es lunes estuvieran aquí De los basureros improvisados en medio de la barriada solo fue retirada una parte de los desechos Todavía falta más todavía entonces tienen que seguir limpiando eso porque eso no afecta mucho la basura La alcaldesa Carolina Mejía realizó el operativo de limpieza en el sector La Ciénaga luego de que Noticias Telemicro diera a conocer la problemática de la basura De igual manera tenemos una comisión de seguimiento que le estaremos dando seguimiento a todo lo que aquí se ha iniciado El temor de los que habitan el lugar aumenta por la contaminación que enfrentan los que viven a la orilla del río Osama Esta problemática de la basura no solamente la enfrentan los residentes en este sector sino que también en otros barrios del distrito nacional la ausencia de personal de aseo urbano del cabildo es visible Las quejas por el cúmulo de basura es colectiva en el barrio Huachupita y Los Cuantules Esta alcaldesa de ahora ¿qué es lo que está haciendo? ¿A qué voy a subir? ¿A coger cuarto? Porque es que trabaja En estos lugares la basura adornan sus calles principales Ramón Peñero Noticias Telemicro Bueno, es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales En París será obligatorio el uso de la mascarilla a partir de este lunes en lugares especialmente concurridos al igual que en España A esto se suma la ola de calor tórrida que sacude a Europa y que lleva a los habitantes a las playas y pone a prueba la prevención contra los rebrotes de coronavirus Estados Unidos el país del mundo más afectado por el virus de COVID-19 superó ayer los 5 millones de casos inmerso en una contienda entre los demócratas y la Casa Blanca por la decisión del presidente Donald Trump de firmar unilateralmente medidas para paliar los efectos de la pandemia en la economía El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció ayer una ampliación del estado de emergencia en el país durante 30 días más para seguir haciendo frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 Desde este lunes entra en vigor una nueva semana de flexibilización de la cuarentena que rige en el país desde el pasado 16 de marzo pese al incremento de los casos de COVID-19 que se han registrado en los últimos días Al menos 43 personas resultaron muertas por un alub de lodo que arrastró a decenas de trabajadores en una plantación de té en el suroeste de la India Según medios locales unas 80 personas se encontraban en la zona afectada muchas de las cuales continúan desaparecidas y seis turistas franceses y dos ciudadanos de Níger que le hacían de guía turística y chofer respectivamente fueron asesinados este domingo por dos hombres armados que iban en moto en una zona donde se encuentra una popular reserva con los últimos grupos de jirafas de África Occidental tras matar a las ocho personas los asaltantes quemaron el vehículo en el que viajaban la mayoría de las víctimas galas trabajaban en una ONG el presidente de Francia Emmanuel Macron ha anunciado que pondrá todos los medios necesarios para dar con los culpables en las internacionales Anabel de la Rosa